El gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, hizo entrega de obras de infraestructura educativa por 7.8 de un total de 9 millones de pesos que se ejercen en el municipio de Loreto en el presente ejercicio presupuestal. En gira de trabajo, acompañado del presidente municipal, Jorge Aviles Pérez, el jefe del Ejecutivo entregó en la Escuela Secundaria General Modesto Sánchez Mayón dos aulas didácticas y la reconstrucción total de la banda perimetral, con una inversión de 2 millones 98 mil pesos. Como gobernador creo en la educación. Yo estoy seguro que muchos de sus papás están haciendo un enorme esfuerzo para que ustedes estudien. Estoy seguro que para muchos de sus papás están haciendo un gran sacrificio para que ustedes se preparen. Y quiero invitarlos, a no desaprovechar esa oportunidad que sus padres le están dando. Lo que verdaderamente va a definir su vida es la educación que reciban en su hogar y la preparación que les den sus maestros. Por eso los invito a que le echen muchas ganas, porque en menos de lo que ustedes piensan, serán ustedes los que estén participando activamente en la vida productiva del Estado. En el Jardín de Niños, Eloisa Díaz Arrasola se rehabilitó la red sanitaria y eléctrica en la que se invirtieron 519 mil pesos. En el Jardín de Niños Pablo L. Martínez se rehabilitaron los servicios sanitarios y de energía eléctrica, así como la impermeabilización, con una inversión de 529 mil pesos. Asimismo, en la Escuela Primaria Civilizadores se recondicionaron los baños y redes de energía eléctrica con una inversión de 625 mil pesos y en el albergue escolar número 8 se entregó equipo de cómputo, enseres domésticos y material para la cocina con una inversión de 745 mil pesos. En el plantel 09 del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur, las obras consistieron en la construcción de la banda parimetral y acceso principal con una inversión de 3.4 millones de pesos.